La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¿Preparados? ¿Listas? ¡Ya! La sexualidad femenina, muy buenas noches. Estamos de nuevo esta noche, Elena Trujillo y Clemence Lonis, que vamos a ir hablando sobre... Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, he traído una frase que llamamos secreto de belleza porque es un pensamiento para reflexionar y siempre reflexionar en belleza. El pensamiento y entonces también nuestro ser. La frase dice... El desgaste no es de las células nerviosas. El desgaste es de lo que rodea la célula nerviosa. Es decir, de las relaciones sociales. Sexuales. De las relaciones sociales. Decir que nuestra riqueza viene de nuestras relaciones sociales. Esa cosa que nos cuesta tanto, ¿no? Y que realmente cuando con los años, ¿no? Lo vemos mucho. Cuando somos jóvenes, tenemos un montón de relaciones, un montón de amigos, de todo tipo. Somos muy diversos. Y van pasando los años, nos casamos, tenemos hijos y ahí ya decimos, no, este ya no... ¿Cómo que perdemos interés por las personas? Entonces, reducimos nuestro círculo social muchísimo. Hay gente que a los 20 años tenía un montón de amigos y ya a los 35 ha perdido los tres cuartos. No levanten la mano que no les ve nadie, pero sé que se han sentido identificados. Claro, y más pasan los años, más pasan. Entonces, claro, llegamos a la vejez, que no vamos a poner una cifra, y nos quedamos con muy pocas relaciones. Vamos a volver a asustarles un poquito, la verdad. Últimamente, nos estamos combinando a muchas tareas, porque estamos a la vuelta de las vacaciones y evidentemente toca ponernos fuertes. Sí, pero que muchos están de vacaciones hasta septiembre, hasta octubre, se tiran de vacaciones toda la vida. Entonces, claro, es cuestión de que en algún momento vuelvan y vuelvan al trabajo. Es muy importante que tengamos en cuenta esa frase que acaba de decir, ese secreto de belleza, porque de la belleza humana, que no se trata de las arrugas, que no se trata de las canas, que la belleza humana tiene que ver con el valor que tenemos como personas. Y ese valor no lo da el dinero, ni tampoco lo da el aspecto físico, lo da lo que tú has dicho, las relaciones sociales. Y es aquello que precisamente, por la tendencia que en general en lo social tenemos, descuidamos. Como tú bien dices, tenemos un aumento muy considerable en un determinado momento de la vida, en la juventud, de las relaciones sociales y sexuales, que luego se pierden, se descuidan, se degradan, se les da menos importancia, donde se está concentrado todo en la familia, y luego te quedas totalmente desasistido y en un desierto frente a la vejez. O con pocas relaciones, sin hablar de desierto, pero con muy pocas relaciones. Entonces, no pierdo noción también de la realidad, porque estoy siempre con las mismas personas, veo, escucho las mismas historias y pierdo noción de lo que es el mundo, de lo que pueden ser las relaciones sociales, escuchar y además de tener relaciones diversas, de poder tener con más pequeños, con más grandes, con hombres, con mujeres, con viejos, bueno, digo que todo tipo de relaciones, de poder ver la riqueza de esa diversidad. El amor existe y la libertad, descúbrelo con nosotras, podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Ahora estoy recordando un paseo que yo en algunas ocasiones he sido afortunada, y me he paseado por el paseo marítimo, qué bonito ahí con el mar. ¿De dónde, de dónde, de dónde? De Málaga, yo soy de Málaga, así que viva Málaga. Y uno va escuchando las conversaciones que va teniendo la multitud de personas con las que uno se cruza. Y ahí vamos viendo también lo que se llama conversar y lo que se llama no saber hablar. Muchas personas dicen, sí, Pepito, Juanito, tu cuñado, sí, lo vi, y se compró no sé cuánto, y Pepito, el niño, se van contando lo que no dice nada. Bueno, pero ya es algo, Elena. Bueno, es algo, pero hay que enseñar a la persona a hablar. Claro, pero la cosa es no pasar, porque el problema es que cuando van contando eso, lo dicen a Pepito, lo dicen a Juanito, lo dicen... No dice nada. Claro, pero que sobre todo lo van repitiendo a cada persona que encuentran. No es que dicen a esta, porque a veces yo cuento eso porque el otro es lo que quiere escuchar. Pero después tengo que poder saber que cuando cambio de persona, tengo que poder modificar la historia, contar otra cosa o inventarme una, porque me encuentro con uno que lo tengo que sorprender. Entonces le tengo que inventar una historia, y puedo inventar una historia que no he vivido. Puedo mentir, inventar historias que es lo más... No me digas lo que empiezo, ¿eh? Que es lo más bonito. Contar historias que no han existido, y así las hago existir. Bueno, el amor nos está retando, y nos está diciendo que tenemos que empezar a hablar, y hablar no es querer decir ninguna verdad, no es querer contar nada, es simplemente aceptar que en el encuentro con otro humano, y está diciéndonos la importancia de encontrarnos con otros humanos durante toda nuestra vida, tenemos que simplemente dejarnos articular por las palabras, sin saber lo que decimos. Nosotros vamos a saber después lo que decimos. Que se puede hablar de cualquier cosa, sea real o no. Porque esa es la sorpresa también de dejar de desplegar la inteligencia inconsciente. Es que también contar una historia, aunque mienta, aunque la inventa, quiero decir, no voy a poder inventar cualquier cosa. Es decir, que voy a hablar de mí. Entonces lo interesante es ver, voy a inventar una historia, y después veo la historia y digo, ¡oh! Pero al fin he contado tal no sé qué, y no me he podido escapar. Cuento una historia o que me ha contado, o que el otro, o que he leído, o que he fabulado, o que he fantaseado, pero siempre cuento algo que tiene que ver conmigo. No puedo imaginar más allá, o si no, por la escritura. Eso sí, por la escritura ahí es donde yo puedo salir de mí, e irme más allá de mí, e inventar algo que no tiene que ver conmigo. Pero eso es la escritura. Pero al habla no estoy determinada por mi situación. Y aquí me acuerdo, por ejemplo, que a veces a las mujeres se nos califica de cotorras. Y porque vamos repitiendo siempre lo mismo a todas horas. Y venimos, y además que esa cosa, la cotorra, que también podemos llamar una mujer bastante primitiva, es la que viene a contar todo lo que le ha pasado. Claro, vuelve a casa y empieza a contar todos los hechos que le ha pasado durante el día. Entonces, claro, y así todos los días, porque hace eso una vez, bueno. Pero todas las relaciones, si ha visto a su amiga, y ha visto al colega de trabajo que le ha dicho. ¿Y de qué síntoma es eso? No lo sé. ¿De qué síntoma es eso? Esa mujer, o ese hombre, o ese un cotorro también, son sujetos. Es decir, tienen el aparato de lenguaje cualquier otra persona. Tienen una inteligencia. Ah, es como... Más allá de que sean más leídos, menos leídos, más instruídos o no, tienen la inteligencia humana. Es decir, la posibilidad del instrumento... Entonces, está como en una cinta, en una cinta y en la misma cinta. Claro, ¿qué síntoma hay en ellos que no les puede sacar de ahí? Que no pueden habitar el lenguaje. Que están en unas frases, como en un circuito cerrado, como bien dices. Pero será para no descubrir sus deseos sexuales. Porque si no, ¿para qué va a ser? Tienen miedo de revelar las fantasías a la otra persona. Pero, ¿inventar historias es revelar deseos sexuales? Es vivirlos. Cuando yo te cuento una historia, más allá de que sea real o no, primero, yo me estoy sorprendiendo por lo que cuento, y estoy fantaseando y lo estoy produciendo, y se satisface ahí. Es una relación sexual. Cada conversación, cuando es una conversación, es una relación sexual. Luego no hace falta que nos vayamos a follar. A veces sí, a veces no. Pero ya en ese encuentro ha habido una energía psíquica desplegada que ha producido salud, que ha producido una relación entre dos personas. Las relaciones sexuales son relaciones entre varias personas. Esa es la sexualidad. Aunque haya solamente dos personas en la cama, dices. Es que nunca hay dos. Bueno, pero sí, quiero decir que si hay dos cuerpos... En la mía específicamente hay más, ¿no? Si en la cama hay dos cuerpos, pero que cada uno viene... Claro, es que ni siquiera el cuerpo existe. El cuerpo es lo que diga, son palabras. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com El humano es una especie tan interesante, por eso me interesa. Yo les aconsejo que estudien, que se psicoanalicen, pero estudiar psicoanálisis... Es apasionante. Porque el sujeto que estudiamos es muy interesante. Es todo diferente a como lo conocemos. El animal es concreto, esto es un bicho y hace esto. Pero el humano no es definible. No se puede saber lo que va a ser mañana. Para nada. Ni en el momento siguiente. El futuro del humano es ahora. Ahora. Es hoy. Ahora mismo, efectivamente. Entonces, no posponer, ¿no? No posponer. Porque cuando decimos eso lo haré mañana, lo pensaré mañana, o dejar siempre para... Por eso hay que aprender a tolerar el miedo, la incertidumbre. A aprender... Tolerar. Saber que hace parte del camino, que tampoco lo vamos a modificar, que hace parte del camino. Después, si le doy bola y me quedo detenida por miedo por eso, pues no hago nada. Pero sí sé que eso hace parte... Y además es una sensación. Tampoco hay que... Tampoco es una pared. Es una sensación. ¿Cómo podemos dejarnos detener por sensaciones? Bueno, eso es la neurosis. Porque el miedo puede acontecer frente a una pared en blanco que uno lo puede pintar, frente a una conversación, frente a cualquier cosa nueva que yo no sé lo que va a pasar, no acontece el miedo. Pero ese fenómeno, que se puede dar en todos nosotros, que te detengas, solo te pasa si eres un neurótico. Si no, no te detienes. ¿Cómo te vas a detener frente a algo que no pasa nada si no haces? Claro, que tampoco te vas a detener frente a la frase que te dijo el otro, que a veces uno se detiene porque... Porque no te das cuenta, me ha dicho eso, es intolerable, no puedo seguir, no le hablo más porque me ha dicho eso. ¿Cómo? Es una frase. No es ni una verdad, ni nada. Además, es su frase. ¿Por qué voy a pensar que tiene que ver conmigo? Es la suya. Pongamos las frases en la boca de las personas. Uno se tiene que hacer responsable de lo que dice, pero después, primero lo tiene que decir y después si tiene que, entonces, arreglárselas con lo que, la burrada que ha dicho o al decir las cosas desplazadas, fuera de lugar. Y al atrágame. Claro, por ejemplo. Pero igual, eso le pasa a todos. No hay nadie que tenga un discurso inteligente todo el tiempo, que no haya fallidos o que hable a la persona correspondiente. Todos somos torpes con el lenguaje. Si el lenguaje hace lo que quiere con nosotros, entonces, ¿cómo no aparece torpeza? Torpeza humana. ¡Qué bonita, qué bonita! Claro, eso que llamas torpe, simplemente es que tú estás reprimiendo a la otra persona. Porque no hay torpeza. Es inteligencia psíquica. Y hay que ser tolerante con la inteligencia psíquica de uno y con la de las otras personas. ¿No? Y permitir que los demás hablen. Y permitir que se despeine. Y permitir que hagan lo que quieran hacer. Claro, claro. Es cosa del otro, no es tu vida. Tu vida la tienes que, la tienes que trabajar tú y te tienes que ocupar de ella. Lo otro que se ocupe de la suya. Vaya, vaya trabajo, ¿no? Vaya dos. Vaya trabajo. Eso de ocuparse de su, de su vida. Claro, es como... ¿Quién se va a ocupar? Tu mamá. Pero tu mamá está muerta. No, tu mamá tiene que ocuparse de la suya. Eso que no. No. Tu mamá, lo que tú dices de tu mamá es una representación psíquica. Que ya es otra cosa. Que nadie se va a ocupar. Que fue algo, un elemento necesario para que tú vivieras como humano. Pero que ahora necesitas algo más que una mamá. Necesitas un papá, un profesor, un gasolinero, un panadero, un no sé qué. No lo pueden tener en la cabeza. Tienen que tener fuera. Está lindo eso, ¿no? ¿Cuántas madres necesitamos ahora? Un montón. Un montón. Que se ocupe de esto. Y con más dinero más. Y con más dinero, claro. Quieren más cosas y producen más compromisos. Y es mejor tener más compromisos. A una falsa idea de libertad, que es no tengo compromisos, yo hago lo que quiero. Y ese es el sometimiento de la enfermedad. La neurosis te hace no tener ningún lazo social. Por eso eres un sujeto que no existe. Cuando tienes más compromisos, tu energía es mayor. ¿Por qué? Porque es social. Claro. Entonces ningún sentimiento te puede tirar. Porque tienes un montón de sujeciones que te hacen ser un hombre o una mujer importante. Claro, claro. Muy bien. Vamos a por ello. A por ello. A por ello. Muy bien. Buenas noches y seguimos la próxima. Por supuesto. Sean buenos y buenas. Adiós. En la noche éramos eternos Moríamos cada vez Como para siempre Primero los dos juntos Después nos besábamos Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo En la noche éramos eternos Éramos como las flores Crecíamos en el silencio La noche Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los fantasmas De la bruma La sexualidad femenina Un espacio en radiotentación Donde se habla de aquello Que nadie cuenta Pero todos desean saber Con Elena Trujillo Y Clemence Lonis Las psicoanalistas Que se atreven A invadir los silencios Des障ся Volvíamos a morir Nuestro Un espacio en 1975 No 신기 Una dell Su